¿Quién nos pone? De hecho, quien puso a Cindy Rosina Sarabia en la universidad fue el exgobernador Alito Moreno Cárdenas. Y bueno, el día de hoy nos comparten esta publicación que está ahorita viralizándose en redes sociales de manera por demás creo que escandalosa. Y porque pues ya ven que están investigando a Alito Moreno por la Fiscalía General de la República y el día de hoy el periódico Campeche Hoy publica esto. Fíjese usted, usted recordará que antes de que Alito Moreno dejara el gobierno del Estado, su vocero, Walter Oliveira Valladares, pues dejó el cargo. Según esto se iba a ir a coordinar la prensa de en ese entonces aspirante a elegir el CEN Nacional del PRI. ¡Se fue! A muchos les causó, la verdad, se quedaron, pues bueno, ¿qué está pasando? Sí, posteriormente en la campaña vimos que Walter Oliveira no le dieron nada. Pero bueno, el día de hoy quiero decirle que reaparece junto a su jefe. ¿Y qué publica Campeche Hoy? Quiero decirle que la versión digital aún no está completa en redes sociales. Y estamos esperando a que esto se publique, me imagino que el día de mañana. Así que publican los socios del jefe, porque así le gustaba que le dijeran a Alito Moreno, jefe. Fabricó sociedades y constructoras para asignarse obras. El título, tal y como lo está viendo, ganó Alito contratos millonarios. Walter Oliveira, coordinador de relaciones públicas, hizo con sus hermanos la empresa constructora Oval S.A. de C.B., a quien le asignaron 11 millones de pesos. Además, Alito aparece como socio del 60% del grupo Acron S.A. de C.B. Ahí lo tiene usted, la publicación, y bueno, ahí aparecen los socios del jefe. Entre ellos ponen a la foto de Cristian Castro, Ernesto Rosado Castillo y de Vicente Cárdenas, que es su primo y quien estuvo hasta hace aproximadamente dos meses. Aún lo mantenían en la Comisión Nacional del Agua y donde también dejó un desorden que iremos contando poquito a poco. Del ex vocero del ex gobernador, Huártelo Rivera Valladares, también hay mucho que informar. Y también seguiremos dando porque su hermano aparece también como socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Delegación Campeche. Ya veremos en qué tantos negocios turnos están vendidos, pero bueno, esperaremos a que esta publicación y esta información salga a la luz pública para darle más detalles, independientemente de los que ya tenemos en la mano y que posteriormente le iremos presentando. ¿Cómo lo ve, licenciado? Pues la verdad, terrible y ojalá que las autoridades correspondientes hagan lo que tienen que hacer. A nivel nacional, ya lo sabe usted, el gobierno federal, ya hay una investigación al respecto. Esperemos que no lleguen los acuerdos y no pase nada como siempre, sino que sea justicia. Porque la verdad, y los campechanos lo sabemos, el Estado económicamente hablando y productivamente hablando, pues estamos palpeando. Ahí se llevaron todo el dinero. Hay un dato muy interesante, que a principios de este año se giró un ordenamiento por parte de la Secretaría de Administración, porque antes para que un constructor pudiera participar en las obras del gobierno del Estado, se exigía estar registrado y al día en el pago de sus cuotas a la CEMIC. Entonces, en este año, tenemos el documento, en este año, la SAIC determinó que ya no se iba a exigir, ya no era requisito indispensable el que estuvieras afiliado a la Cámara. ¿Qué pasa con esto? Que, obviamente, para que usted pueda detectar quién está haciendo las obras, pues hay muchas que no están en el padrón de la Cámara de Industria de la Construcción. Son como, por ejemplo, me imagino, me imagino yo, ya estamos investigando la Constructora Oval S.A. de C.B., o tal vez el Grupo Acrón S.A. de C.B., que ya estamos investigando. Le daremos información más adelante, mientras vemos qué es lo que va a publicar Campeche hoy. Un periódico de la familia Cantón, ya sabe usted, Tabasco, y pues este es su filial aquí en Campeche. ¡Gracias!